El artista mexicano Bosco Soddy presenta su primera exposición individual en una galería de Londres con una instalación de piedras volcánicas y pinturas de gran escala. La colección Yugen toma su título del concepto japonés que significa la profunda y misteriosa belleza del universo que no se puede describir con palabras. La galería Blaine Southern presenta siete lienzos y piedras volcánicas que fueron extraídas del volcán Seboruco en el estado de Nayarit. El artista mexicano que reside en Nueva York instaló las esculturas naturales a modo de un jardín japonés. Las pinturas en lienzo están hechas a base de pigmentos naturales que emulan un cráter o la superficie de un planeta. La gama de colores plateados en las pinturas de empaste contrastan con las paredes color púrpura de la galería. La relación de Soddy con las materias primas y los elementos naturales se deriva del Wabi Sabi, filosofía estética japonesa que encuentra la belleza en la imperfección y venera la autenticidad natural. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.